Y bueno, las lluvias que golpean por estos días al país siguen causando estragos, bueno, en diferentes regiones. Ustedes vieron lo que ocurrió en Bogotá el día de ayer, ventarrón, lluvias, inundaciones. Bueno, en Medellín, 12 humildes viviendas de un sector del corregimiento de Alta Vista sufrieron afectaciones por un derrumbe. Andrés Oreña nos envió el siguiente reporte. ¿Qué tal? Muy buenos días. El deslizamiento tomó por sorpresa a 12 familias del sector La Lágrima, aquí en el corregimiento de Alta Vista, en el occidente de Medellín. Las autoridades tuvieron que evacuar de manera definitiva a 35 personas. Desde la puerta del que fue su sueño materializado con una vida entera de trabajo, Yolanda Rojas dice que lo perdió todo. Su casa, el anhelo por el que tanto luchó, hoy no es más que ladrillos caídos, pantano, tierra y rocas. Absolutamente todo, desde las camas, desde todo lo de cocina, los electrodomésticos, televisor, nevera, absolutamente todo. Ropa, cuadernos del niño. Escasitamente logré sacar el niño, logré sacar el niño, el bolso personal, los documentos y después al otro día unas cuantas muetas de ropa. El resto todo se partió. Doña Yolanda no fue la única afectada. Karen, quien vivía en la casa contigua, también sufre por todo lo que perdieron. Uno se desconsuela al ver cómo queda todo lo que por largo tiempo se ha luchado para conseguir, súper fuerte. En detalle, contó cómo pudieron salvar sus vidas. Y nosotros nos dimos cuenta porque los vecinos que viven más arriba empezaron a hacer la huye, que no saliéramos, que corriéramos, porque se estaban viniendo todas las casas de arriba y todo ese rumbo. Entonces nosotros no salimos y nos fuimos para la casa del frente. El Departamento de Atención y Gestión del Riesgo de Medellín debió evacuar 12 casas, 7 de manera definitiva. Esto afectó un total de 12 viviendas. Dimos la recomendación en este lugar a 7 viviendas de manera definitiva. Dos de ellas reiteramos una evacuación que tenía previa, 5 por el evento ocurrido ese día y 5 más con una recomendación de evacuación temporal. Las familias afectadas permanecen autoalbergadas en casas de familiares. De acuerdo con las autoridades, la zona es de alto riesgo. Estas familias han recibido ayudas prioritarias. Información desde el occidente de Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.